Ok, entonces estas figuritas ya me las tienen que tener así como memorizadas, ¿sí? Vamos a ir de la más grande hacia la más pequeña Entonces, le vamos a escribir los nombres, ¿verdad? Para saber cómo se llaman Tenemos la redonda ¡Profe! Dígame Me salió una letra que no puedo ver lo que está escribiendo usted Dice que casi no lo escucho, diga Que me salió un poco de letra y no puedo ver lo que está escribiendo usted Ahorita vamos a, aquí, lo que Dios les enfoque, ¿sí? Redondas Y hablo en inglés Voy a hacer algo Para que logren ver bien Deme un momentito, vamos a ver Ahí pueden ver mejor, ¿verdad? No O sea, miran bien grande, pero ya pueden ver mejor, ¿sí? Ahora sí Voy a centrarlo Ahí Permítame Ahorita vamos a prendernos estos, esta ubicación Ahorita vamos a prendernos estos, esta ubicación Una chatea de mano ¿Vale? 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 Ahí está ¿Vale? ¿Vale? Entonces, tenemos la redonda Vamos con la blanca Me estaba mirando fuerte a palo, pues, yo no me quedo No, ¿viste? Ahí un 41 Pero no me quedo ¿Vale? 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 Ahí no me va a fallar, pero tengo la blanca, ahí nos habíamos quedado, la negra, y tenemos la corchea, que es la que vamos a ver por último. Hay más, pero nos vamos a quedar hasta acá. Entonces, esas figuras, si ya las conocen, ya las identifican, voy a escribir mejor esto, entonces ahora no nos va a limitar, ¿verdad?, cuando vamos a entrar con nosotros. Entonces, vamos a escribirle lo que son los silencios, ¿sí? Cada uno tiene un silencio correspondiente, ¿sí? Vamos a ver de cuáles son los silencios, que se los había dado. El silencio de la redonda es una figura, que es una cajita, con una línea arriba, pero de esa, ¿verdad?, esa cajita va hacia abajo. En el caso de la blanca, es la misma, pero está invertida. O sea, quiere decir que la posición es el contrario. Esta va, en la cajita va hacia arriba, parece un sombrerito. Aquí tenemos la silencio de negra, que es como un tres, ¿sí? Tenemos la corchea, que es como una y el silencio dos, ¿viste? Miren, y ahí lo que vamos a ubicar son los valores. Los tiempos van a ser igual, ¿qué quiere decir? Esto ya lo sabíamos, estaba de cuatro, la dos, la uno, y esta corchea vale medio. Entonces, las figuras de los silencios van a valer lo mismo que su figura. Esta y esta cuestan cuatro tiempos cada uno. ¡Profe! Dígame. Muy largo tiene el teléfono, yo no puedo ver. Dígame. Muy largo tiene el teléfono, no puedo ver, veo muy borroso. No miran. No. Ahí va, ¿verdad? Sí. Ahí, vamos, gracias. Entonces, cada uno, ¿sí? Esta va a valer cuatro y esta va a valer cuatro, pero no es que juntas, sino que cada uno. Vamos a ver con la blanca, esta vale dos tiempos. También cada uno. Tenemos el silencio de negra y la negra, que también cuesta un tiempo, pero cada uno, un tiempo. Y la última es el medio tiempo, cada uno. Esta medio tiempo y esta medio tiempo. Ahora, miren cómo es. Esta es la figura que vale mayor tiempos, ¿verdad? Más tiempos, la redonda. La blanca, ¿sí? Lo voy a separar un poquito más para que no piensen que ahí dice blanca. Ahí, ¿sí? Ahí está. La blanca cuesta dos tiempos, o sea, la mitad de esto. La mitad de cuatro es dos, ¿verdad? Ahora, miren cómo va haciéndose a pequeñas por mitades. Esta vale dos. La mitad de dos es uno, miren. Y la mitad de uno es medio, miren. Entonces, vamos de mayor a menor, ¿verdad? Quitando las mitades, por decirlo así. Cuatro, dos, uno, medio. Redonda, cuatro. Blanca, dos. Negra, uno, medio. Pero se miró muy borrosa las letras. ¿Día? La mira muy borrosa las letras. Pero yo aquí la miro bien, ya no puedo hacer más. ¿Se lo pueden dejar para que lo escriban? Yo no escribo más. Yo no escribo más. ¿Ahora lo estás escribiendo? ¿Me he hecho más? Oficial. ¿Qué te veo? ¿Ahora Assistant? ¿Qué te veo? Terminé de escribirlo y me aviso Sí Ani ¿Tú has visto el libro que yo uso para cuando vaya allá? ¿Lo tienen? ¿Ya lo escribieron? No, profe No, no lo he escrito No, no lo he conectado Para ir avanzando para lo que ya terminaron Vamos a escribir otra cosa Vamos a ver Diga Excelente Muy bien Yo no lo he escrito Aunque eso ya lo tengo No, no lo voy a borrar No se preocupen Aunque eso ya lo tengo anotado Yo lo he anotado dos veces Esto Esto es otro tema ¿Verdad? Esto lo he anotado varias veces ya Cifra de compás Mira Sí Mira 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 Ya terminé Excelente Vamos a ir entonces con lo siguiente que es cifra de compás La cifra de compás es unos números unas fracciones numéricas que las utilizamos en la música para ordenar los tiempos ¿Sí? Entonces hay varias cifras Pero la que vamos a utilizar más es esta Lo único que sale de la música Tenemos esta Es de remis Tenemos esta otra y tenemos esta que es la que vamos a usar nosotros en esta clase tres cuartos de cuatro cuartos tres cuartos dos cuartos Y con lo que nos vamos a quedar es con esta ¿Sí? Esta es la que más van a utilizar ustedes cuando estén en la región ¿No? ¿No? Yo quiero algo que siempre quise de copiar Petalineo Piano Ok Entonces, voy a borrar estas. Ustedes las tienen escritas, pero yo las voy a borrar, ¿sí? Yo no las tengo escritas. Ahora vamos a volver a escribir otra vez la cifra de compas. Yo no las tengo escritas. Cuartos, ¿sí? Entonces, vamos a ir identificando las partes que vamos a utilizar, ¿sí? Estas que se llaman acá, estas que están aquí, estos espacios, se llaman compases. ¿Sí? Y pueden haber un montón. Y ahí es donde se escriben las notas musicales, ¿sí? Todas las que ustedes miran ahí son así, solo que ahorita le falta el pentagrama. Ahorita estamos utilizando esto sin pentagrama, después lo vamos a utilizar con pentagrama. Estas casillas que se llaman compases están divididas, o sea, vienen, están separadas por unas barras, ¿verdad? Estas se llaman barras divisorias. Y tenemos por último una barra que es dos, de dos que están juntas, allá. Esa se llama barra final, pero la utilizamos en el final de los ejercicios de las canciones. Barra, o doble barra también se le dice, pero le vamos a decir barra final. Sí, nada. Gracias. ¿Dí a Asturí? No, que no salía la pizarra, pero ella sí salió. ¿Puede ver bien? Sí. Ajá, muy bien. ¿Ya lo hice? Excelente, vamos a esperar. Ay, qué gracioso. Yo creo que le voy a subir un poquito el volumen. No, 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 no. No, 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 no. Lo tienen todos. ¡Profe! Siga. Solo sale Ulises. No sale la pizarra. Vamos, los demás ya lo tienen. O hay alguien que está copiando. Belén y Bechabé ya lo tienen muy bien. Gracias. ¿David? ¿Está copiando? Ya terminé. Ajá. A ver, aquí le pregunto a Enoch. Ah, sí, Bechabé ya lo tiene. Ajá, muy bien. ¿Y Elmer? Me está copiando. Vamos para la Elmer. Yo también todavía me falta, profe. Ah, muy bien. Bueno, se mira al revés, pero está bien puesta. Sí, no, muy bien. Se mira al revés, por cómo la tengo. La tengo bien, pero está bien puesta. Ya terminé, profe. Excelente, gracias, Elmer. Bueno, entonces voy a borrar esto. Yo no, profe. Ah, vaya, pues voy a esperar. ¿Me avisa cuando termine? Vaya. Ya. Excelente. Bueno, voy a borrarlo y lo voy a volver a escribir. Solo para que ustedes tengan, ¿verdad? A ver. Voy a utilizar la cifra de compás y voy a utilizar los compases. Estos compases están vacíos. Yo necesito llenarlos. Entonces, ¿cómo los voy a llenar? Con las figuras que tenemos antes. Sí, la cifra, lo voy a hacer caso, al número de arriba. Ese quiere decir que van a haber cuatro tiempos en cada compás. No solo en esos, sino que en los que hayan. ¿Sí? Van a haber 20 y en esos 20 van a haber cuatro tiempos. Ahora ustedes me van a ayudar. Entonces, miren que la redonda cuesta cuatro. La blanca cuesta dos. La negra uno. Y la corchea medio. Entonces, yo voy a ir haciendo una combinación. Yo puedo hacer lo que quieras con ella. En el caso de la redonda, como vale cuatro, yo no puedo involucrar más figuras ahí. Con la redonda ya están los cuatro tiempos. Pero voy a utilizar estas. Una vez que tenga estas, entonces ya ahí sí voy a tener que utilizar varias. Entonces, digamos, si yo tuviera una negra, ya tengo un tiempo completado. Entonces, voy a llenar otras figuras. Voy a poner para que vayan ya llenando los cuatro tiempos. Aquí tengo otro tiempo. Ahí van dos. Si yo pongo una blanca, entonces ya se va a completar todo. Porque, miren, esta vale dos, esta uno y esta uno. Vamos a hacer la suma. Uno más uno, dos. Más dos, cuatro. Estas están muy bien. Estas también están muy bien. Ahora voy a ver qué puedo hacer aquí. Entonces, voy a completarlo con cuatro negras. Uno, dos, tres y cuatro. Y ahí tengo uno, 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 uno. Entonces, tengo un total de cuatro. Está muy bien también. ¿Sí? Entonces, pueden copiarlo. Yo lo copié. Excelente. Yo no lo he copiado, profe. No se preocupe. Hasta que usted me diga que ya terminó el gorro. Ya lo terminé. Profesor, solo sale Ulises. ¿Díaz? Solo sale Ulises. ¿Ya lo hizo? Vamos a esperar a los demás. Vamos a esperar a él. No sé si David ya lo tiene. Ya, profe. Muy bien. ¿Quién más ya lo tiene? ¿Quién mejor? Mejor dicho, ¿quién mejor no lo tiene? ¿Quién mejor no lo tiene? ¿Quién todavía me falta? Ya, profe. ¿Lo puedo borrar? Sí. Vaya, pues. Vamos a hacer otro. Voy a borrar solo lo que está dentro. Ustedes vuelvan a inscribir otro compaso. Otros tres compases. Entonces, ahora lo voy a completar. Voy a combinar los silencios. Porque los silencios también son parte de la música. Entonces, miren que yo voy a combinar ahorita un silencio de blanca. Y una blanca. Ahí tengo dos más dos, cuatro. Ahora voy a escribir un silencio de negra. Una negra. Y voy a poner dos corcheas. Miren que estas corcheas. Así unidas. Es como que yo escribiera estas así también. ¿Sí? Entonces, ahora, cuando, a partir de hoy en adelante, cuando tengamos dos corcheas cerquitas, mejor las vamos a hacer así, ¿sí? Y voy a escribir otra negra. Entonces, pues, ya saben que estas son corcheas. Son dobles corcheas. Porque son dos. Ahí tengo cuatro tiempos. Uno más uno más uno más uno. Porque aquí hay, como son dos corcheas, medio más medio, un tiempo. Entonces, esta vale un tiempo. ¿Sí? Estas todas valen un tiempo. Uno, uno, uno. Entonces, dan un total de cuatro. Voy a ir con la última, con el último compás que tengo ahí. Y voy a completarlo. Puedo hacer un silencio de corchea. Una corchea. Ahí tengo medio más medio, un tiempo. ¿Sí? Y voy a hacer una blanca. Tengo medio más medio, uno. ¿Verdad? Aquí tengo uno. Aquí tengo dos. Uno, dos. Y voy a poner un silencio de negra. Entonces, ahí tengo uno. Entonces, ahí uno más uno, dos. Más dos, cuatro. Escríbanme. ¿Ya? Profe, no sale la pizarra. No le sale la pizarra. ¿Y sí? Sí. ¿Quién no puede ver la pizarra? Yo. ¿Y los demás? Yo sí la miro. Sí. Yo sí la miro. Ajá. Profe, no miro la pizarra. Ay, pero no puedo hacer nada. Chequeé su celular o su, o donde está su dispositivo porque aquí sí me está dando la imagen a mí. Es que se pone a los, a los niños que están ahí. Ah, ya. Mire, Suri, tiene que hacer, lo que tiene que hacer, Suri, es que, espérame, voy a anclarla para que le mire. Miren, es que si uno enciende el micrófono aparece el otro. Ajá, ya, ya entendí. Sí, ya sé. Entonces, apaguen los micrófonos todos ahorita. Sí. 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 Todos apaguen los micrófonos. Ahora salió Ulises. Profe, ahora salió Ulises. Sí, pues no hablen, no hablen para que no se miren, no se miren las, las imágenes de ustedes, que no puedo anclarlo ahorita. Lo pueden silenciar. No. Lo pueden silenciar. Gracias. Quienes hayan terminado, solo levanten la mano. Bien. Bien. Muy bien. Bien. Ah, ok. Ya están todos. Bien. Entonces, como ya les di la información y todo, entonces ahora les voy a dejar la tarita a ustedes. Ahorita van a hacer ustedes estos solitos, ¿sí? Me van a llenar estos tres compases ustedes con las figuras que ustedes quieran. Pueden tener la figura de la redonda que cuesta cuatro, una blanca, ¿verdad? Dos blancas que cuestan dos, pueden involucrar la negra que cuesta uno o el silencio que ya saben cuál es, ¿sí? El silencio de blanca, que es un sombrerito que va como para arriba, vale dos. El silencio de redonda que va hacia abajo, cuesta cuatro. Silencio de negra que cuesta uno y es como un tres. O pueden poner también una corchea que cuesta medio tiempo. Ay, la corchea. Esta es la corchea. Y, o el silencio de negra, de corchea. Y ahí está. Entonces, ustedes ahorita van a hacer tres compases de la forma que ustedes quieran, pero que no se pase de cuatro tiempos. Si ustedes me escriben tres de estas blancas son seis, ¿sí? Usted tiene que fijarse, se las voy a revisar. Entonces, comience, ¿sí? Tres compases. Tres. 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 ¡Gracias! Me avisan cuando lo tengan para revisarlo. No miren la pizarra. Vamos a ver, el segundo está muy bien, el tercero creo, el que tiene blancas, ahí se pasó porque hizo tres blancas, borre una. ¿Enseña el primero? Solo tiene dos compases. Ese que es el primero, borrele una blanca. ¿Sí? ¡Ya! Y agreguele otro compás, Uri. Otra casilla. Que son tres. Uno, dos, tres. ¿Sí? ¡Ya! ¿Quién me dijo ya? ¡Yo! A ver, voy a revisar, pero ahí están los locos. A ver... Tiene un silencio de redón, de blanca, ¿verdad? Ajá. El último, el último compase, ¿no? Solo tiene dos tiempos porque tiene un silencio de negra y una negra. Puede ponerle dos negras más o una blanca. ¿Sí? Para que tenga dos tiempos ya completado. En la última, yo le hice el silencio de la blanca. Ah, no. El silencio de negra y una blanca. Entonces, le tengo que poner... Ah, no la escuché. Ahí tiene, entonces, si es una blanca y un silencio de negra, tiene tres tiempos. Póngale un tiempo más. Ya. Vamos a ver. Permítame. Le puse una negra. Ahí está. Súper. Muy bien. Vamos a ver. Ah, eh... Suri. Eh... Tiene... En el primero tiene dos redondas. Entonces, cuatro más cuatro es ocho. Borre una de ellas. Ahí, Suri. Muy bien. Excelente. Vamos a ver a Elmer. ¿Qué tal va? Y David. Belén y Bechabel. Recuerden que si ustedes ponen dos redondas, son ocho tiempos. Porque cuatro más cuatro es ocho. Entonces, solo tiene que haber una redonda. Si ponen más blancas, más que sean de dos, pues ya no. Tiene que haber dos nada más. Y si elijen negras y quieren poner solo negras, tienen que hacer cuatro, no seis, no ocho. Mucho. Y si ponen corchea, medios. Eh... Acuérdense que cuesta medio. Entonces, para solo llenar de corcheas, tendrían que haber ocho corcheas. Esas sí van a haber un montón. Ocho corcheas. ¿Cómo va, Elmer? Ya voy. A ver. Ahí déjelo, Belén. Muy bien. Ahí están los de los dos. Usted y Bechabel. Póngale un poquito más para abajo. Ahí. Ok. No sé quién es Bechabel y quién es Belén. Ahí me van a enseñar. Pero en el caso del último cuaderno que me enseñaron, hay una redonda y cuatro negras. Ahí hay cuatro más cuatro, ocho. Bórreme la redonda que está al principio. ¿Cuánto me puede borrar las negras? ¿David? ¿Qué tal va? Bien. muéstrame su avance bueno les iba a decir que por hoy eso es lo que vamos a ver entonces ya quien me lo presentó puede ir saliendo solo se queda el que no me lo ha mostrado nos vemos Dios le bendiga bendiciones vamos a ver David ok David vamos a ver el último es el suyo ¿verdad? entonces vamos a hacer algo David en el primero en el primer compás me le va a quitar el silencio solo el silencio la redonda puede dejarlo Rosa puede salir porque me lo presentó estuvo muy bien en el caso de Belén y Beto sabe también ajá mitad quítela redonda ajá ah bueno muy bien ahí está muy bien Belén en el caso de de Elmer Elmer quítela al primer compás el silencio de redonda quíteselo bórrelo en silencio de redonda bórrelo adiós adiós bueno cuídense bye adiós David que tal lo ha profe espérame vamos a ver profesora sí ya voy Elmer a ver estoy revisando Elmer espérame David tiene una el primer compás que tiene le falta una una redonda y escribanle bien los palitos sí que viene más claro vamos a ver Elmer ajá enseña el tercer el tercer compás bájalo un poquito profesora ajá Elmer vamos a escribirle una blanca escríbele una blanca y otra corchea sí una blanca y una corchea más sí yo ya puedo salir sí sí ya puede salir Zuri adiós 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 ahora esa es una blanca esa es una blanca ¿verdad? no escríbale el palito a la blanca es que parece una redonda escríbale un palito para que se vuelva redonda no no es que yo la que escribí ahorita una blanca ajá mire que la blanca es como que fuera una una D sí ahora sí ahora sí Elmer ay Elmer me lo escribió en el lugar que no se debía en el bórrelo del segundo compás bórrela blanca que había hecho y lo va a poner en el último compás ahí está ajá ahora Elmer otra corcheita sí ahí en ese compás donde le acaba de escribir y David ya es no es que David 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 bórrele la redonda que tiene el principio y esos esas negras que tiene al final rellénelas y ponga bien esta línea la línea de la barra de compás la barra divisoria poder moverte hacia cerca de la barra o por ahí ¿qué tal va? eso ahí está muy bien David ya puede salir ahí está muy bien Elmer entonces bueno muchachos con eso terminamos se me cuidan bye de la barra Gracias.